¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue No sé explicar lo que pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó Todo mi ser Tu risa como un manantial Lleno mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Y fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada más No sé No sé decirte cómo fue No sé explicar lo que pasó Pero de ti me enamoré No sé explicar lo que pasó Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar De tanto esperar Tu llegada más No sé No sé decirte cómo fue No sé explicar lo que pasó No sé explicar lo que pasó Pero de ti me enamoré No sé explicar lo que pasó No sé explicar lo que pasó Oh no Allí a escuchar la iglesia